El Consejo Deliberante de Bellavista realizó la apertura de las sesiones ordinarias 2014. Una vez más, hemos venido a cumplir la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo. Hemos dejado inaugurado con los señores concejales. Así que bueno, sí, hemos hecho importantes anuncios y ya estamos avanzando con el tema del loteo social. Estamos en plena ejecución de la cloaca de toda la ciudad. Y como es también la creación de la Secretaría de Seguridad para buscarle una coordinación entre el municipio y el gobierno de la provincia para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. ¿El intento hizo hincapié en un loteo social y en la seguridad que iban a venir un móvil y cuatro motos para Bellavista? Así es. El tema del loteo social la verdad que es algo gratificante y bueno, lo vengo viviendo día a día con él. Él lo viene luchando desde hace varios años. No descansa hasta que cumple su objetivo para la sociedad. Esto lo desveló, le llevó, creo que le costó un poco de enfermedad y distanciamiento a la familia, por el cual ahora veo los logros y la satisfacción que él tiene y lo acompañamos en esto los concejales. No todo, pero la mayoría sí. Consiguió este año, se hace un poco a breve tiempo, los 100 primeros lotes de loteo social que es un convenio con el ingenio a través de su administrador, el señor Pino. Y para el año que viene, entre 200 y 300 lotes se van a entregar justamente para la gente que no puede comprar, no tiene un acceso a un loteo, pero sí quizás con la ayuda obviamente de la municipalidad y de la provincia, hacer su casita. Que tienen ganas de pagar, pero no pueden pagar, no es cierto, como quizás las otras familias, pero aportar aunque sea un granito de arena. Y este es un gran logro porque todo el mundo, y ustedes saben bien, el de todo el año pasado y años anteriores, se vino hablando, discutiendo aquí mismo en el Consejo sobre tantos proyectos de loteo social. Pero resulta que se han presentado proyectos de loteo social acá en el Consejo, pero son irrealizables. Lo que está haciendo el Intendente es algo concreto, algo que está palpable, y que tanto de poco ustedes mismos van a ser testigos cuando se entreguen esos 100 lotes. Y con respecto al tema de la Secretaría de Seguridad, la creación de la misma, es porque en una oportunidad, ustedes no sé si se recordarán, hicimos una reunión en Casa de la Cultura, donde se expuso públicamente el Intendente para la problemática esta, que no es directamente de él, pero sí, como dijo indirectamente, lo afecta porque es ciudadana de acá y porque quiere aportar a esta institución como es el Ministerio de Seguridad. Se pudo concretar la donación de ese vehículo que está hablando el Intendente, que ya está acá, que es una camioneta, un auto que lo está reparando con recursos del municipio y cuatro motocicletas nuevas.